Buenos días. Bienvenido al segundo día del cuarto simposio de paleontología en Chile. Vamos a escuchar algunas charlas sobre gallinas esta mañana y vamos a empezar con una presentación por Catherine Cisterna, que va a presentar un trabajo de Muñiz y otros, Excepcional evidencia de interacción trófica tiburón-ballena-misticita en el clíocino superior de Valparaíso, Chile. Y Catherine está postulando para el premio. Hola, buenos días. Gracias por el foro. Es temprano y hace frío. Primero que todo, quiero dar las disculpas pertinentes del doctor Fernando Muñiz, que es el autor principal de este trabajo. No puedo estar aquí por fuerza mayor, tengo que volver a España. Así que, en representación del equipo, estoy yo. Bueno, este es un trabajo netamente etafonómico. No nos metimos mucho con la parte anatómica, es parte de los trabajos que queremos realizar a futuro. Así que, tampoco les voy a ir contando. El término general es la bioreosión producida por marcas en la superficie de huesos o dientes incrustados en las ballenas. Puede ser una evidencia de una interacción depredador-presa, pero también puede ser un vestigio de necrofagia. Bueno, existen diversas evidencias de este tipo, y es súper complejo determinar en la práctica si estamos frente a una interacción de depredación presa, de necrofagia, de organismos carroñeros, o también de parásitos. ¿Cuál es la diferencia entre esto? En que, en el caso de las evidencias de trazas por depredación, el registro que se tiene es pobre. Esto debido a que, la mayoría de las veces, la presa completa es ingerida. Y los huesos, generalmente, son destruidos. Bueno, evidencias de trazas por depredación, como les dije, son excepcionales. Pero un caso, un ejemplo, es la regeneración ósea en fracturas. Esto se puede determinar en el registro fósil a través de unas callosidades que se forman en los distintos huesos. Esto ocurre cuando la presa sobrevive, digo. También se puede constatar la estrategia de mordisco retirada, a través de las marcas de tanteo. Esto pertenece al himno género Nilignus. Y tiene esta morfología. Puede tener distintos grados de profundidad. En el caso de las evidencias de trazas fósiles por organismos carroñeros, tenemos evidencias de tipo indirecta y también directa. En el caso de las indirectas, estas marcas corresponden a incisión de corte y corresponden al género Linignus, que es una estrategia de mordisco con movimiento lateral de la cabeza. En el caso de las directas, tenemos el Brutalinus, que es una estrategia de mordisco, pero con extrema fuerza. Y por lo general, los dientes quedan en el material óseo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros acá? Bueno, teníamos este complejo petrotimpánico, petrotimpánico, que encontramos en la formación Orcón. Y nuestro objetivo, en un inicio, fue determinar desde el punto de vista tecnológico el tipo de interacción entre un posible depredador, que constatamos después que era un tiburón, y una ballena, a partir de un complejo petrotimpánico que encontramos en la formación Orcón. Esta formación se encuentra en la región de Valparaíso y la encontramos cercana a la costa de la playa Orcón. En términos generales, la geología del sitio corresponde a espacias y liciclásticas marinas. El afloramiento se encuentra entre la caleta Orcónima y Tencillo y tiene una edad plioceno superior. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Como encontramos un diente incrustado, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas, digamos, dentales? Lo llevamos al óntolo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y en la práctica, nos sirvió mucho para constatar la profundidad de las distintas marcas que habían en el hueso. Y realizamos distintas tomografías en 3D del hueso. Y pudimos constatar la profundidad de las marcas, como les dije anteriormente. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos marcas asociadas a dos inogéneros principalmente. ¿Ya? Al género Brutalismos, que lo expliqué anteriormente, ¿ya? Y al género Linismos. ¿Ya? En el caso del género Linismos, encontramos 3 morfotipos. El A, el B y el C. ¿Ya? El borfotipo A. ¿Ya? Bueno. Corresponde a un set de 4 surcos principales, ¿ya? Que están orientados de manera lateral y tienen mucha profundidad. ¿Ya? Estos se encontraban en la cara posterior de la bula timpánica. En el caso del morfotipo C, también fue encontrado en la parte posterior de la bula timpánica, ¿ya? Y corresponde a una marca, no se nota mucho, pero corresponde a una marca en media luna, ¿ya? Y se ve la incisión de 3 dientes aproximadamente. ¿Ya? En el caso del morfotipo B, el surco era más bien recto y la profundidad era más bien en forma de una B, ¿ya? En el caso anterior, era también en B, pero era simétrica. En este es más simétrico, ¿ya? Y este morfotipo está asociado con la presencia de un diente que quedó incrustado. ¿Ya? Bueno, así, a grandes rasgos, pudimos constatar la presencia de osteodontina en el diente, ¿ya? Y a partir de eso, nosotros asociamos la presencia de este diente probablemente con dos especies que han sido encontradas en la Bahía de Orcón, ¿ya? Que son Isurus y Carcarodon carcaria, ¿ya? Bueno, ¿qué determinamos además? Bueno, para que esto hubiese ocurrido, lógicamente tenía que haber habido restos de carne en esta ballena, ¿ya? De otra forma, el tiburón no habría actuado, ¿ya? Bueno, se sabe que en términos de la resistencia de materiales, ¿ya? La gula timpánica es un hueso bien compacto y tiene una resistencia de 33 gigapascal, que es lo equivalente a la resistencia que tiene el hormigón, ¿ya? Es muy compacto, es muy compacto, ¿ya? Y en el caso de los dientes de tiburón, que en este caso era del Carcarodon carcaria, es de 72 gigapascal, ¿ya? Entonces, acá constatamos que en realidad el diente sí podía haber incrustado efectivamente, ¿ya? A lo mejor con un poco grado de carne alrededor de esta ballena, ¿ya? Pero tenía la fuerza suficiente como para penetrar la gula timpánica, ¿ya? Y bueno, hablando también de esta misma especie de tiburón, ¿ya? El Carcarodon carcaria. Bueno, la mordida, y en función de todo lo anterior, debe haber sido con los dientes lateroposteriores, ¿por qué? Porque con esa parte, ¿ya? Se ejerce mucho más fuerza en la mordida, ¿ya? Entonces tenemos que, por ejemplo, el cuerpo de un tiburón de 240 kilogramos tiene una fuerza de mordida posterior de 3.181 newton, ¿ya? Y eso aumenta con los kilogramos de los distintos tiburones, ¿ya? Bueno, ¿qué encontramos además? Bueno, existen distintas fases en el proceso de muerte de una ballena, ¿ya? Una de ellas es la fase carroñera, en donde pueden llegar a coexistir alrededor de 40 especies, ¿ya? Y eliminan más del 90% del tejido blando después de 6 meses, ¿ya? Perdón. ¿Ya? Y esto se puede dar, esta fase se puede dar en flotación, pero también se puede dar en el fondo, ¿ya? Entonces, nosotros no teníamos, digamos, la visión de cómo podía haber sido este proceso, ¿ya? Estaban las dos posibilidades. ¿Qué encontramos además? En una posterior fase, bueno, dentro de las fases que tiene, cuando muere una ballena, está la fase sulfofílica también, que es una fase asociada también a organismos osteófagos, ¿ya? Entonces, nosotros encontramos marcas asociadas a las fases sulfofílicas, que son estas estructuras que están acá, que son orificios, y corresponden o corresponderían a géneros como lo que es Ocedax, ¿ya? Ocedax es un gusano, cipoclínido, que come huesos de ballena en la actualidad, ¿ya? Viven en un ambiente sulfofílico, pero no se nutren de los sulfuros, se nutren de los lípidos de los huesos, ¿ya? Para ello viven en simbiosis con bacterias, colagenolíticas, ¿ya? Que ayudan a disolver la materia orgánica, o sea, perdón, la materia ósea, ¿ya? Para acceder a las zonas óseas ricas en lípidos, perforan, ¿ya? Estos huesos y dejan estas estructuras, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que encontramos además, ya? Bueno, en una posterior fase, que corresponde a la fase arrecifal, ¿ya? Cuando una ballena ya se va al fondo, ¿ya? Encontramos, bueno, hicimos un corte de una sección del periódico, ¿ya? Hicimos corte de una sección delgada, y bueno, aquí tenemos la arenisca, esto es parte del hueso, las trabéculas, y lo que encontramos fueron estas estructuras que están acá, ¿ya? Alargadas, que forman cadenas. Estas de acá. ¿Ya? Y corresponden, bueno, este es un fragmento del hueso, y corresponde a bioerosión. ¿De qué? De probablemente, de un ignogénero llamado fascinus, ¿ya? Que está asociado a cianobacterias. Bueno, este inogénero, se sabe que es un buen indicador, ¿ya? De paleoambiente, de paleobatimetría, de profundidad, ¿ya? Y, bueno, este organismo, o sea, este ignogénero, se puede encontrar en una zona, digamos, de profundidad, en donde hay cierto grado de luz, pero también hay cierto grado de oscuridad. Bueno, también este género está asociado a mares abiertos, ¿ya? Y a distintos niveles de nutrientes. Bueno, en términos generales, conclusión, la excepcional ubicación de la gula timpánica, tanto del diente incrustado como las trazas, permite establecer una actividad necrófaga de un tiburón laminiforme. Para que esto pudiera producir la mordida en la gula, la posición óptima del cráneo de la ballena, bien en flotación, como les expliqué antes, o en el fondo marino, debiera haber sido boca arriba, hemimandíbulas desarticuladas, y boca carroña, ¿ya? En la región óptica, casi expuesta. Las marcas fueron dejadas por dientes laterales, pues, en esta zona la fuerza de mordida es alta, ¿ya? Y sumado a la escasez de tejido blando que debiera haber fragilizado la estructura, permitió que los dientes penetraran uno de los huesos más duros de la naturaleza, ¿ya? Como les dije, tiene una resistencia que es parecida a la de los miguelos, ¿ya? Como es el tímpano hiperpermineralizado de los cetá. Así que, eso. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo por preguntas? Aquí. Tú sugieres la presencia de Ocedax basado en un solo hoyito, ¿es verdad? Porque lo que me complica un poco es que la presencia de Ocedax se contradice, de cierta forma, con las otras marcas que presentaste en el corte transparente de los cianobacterios, porque estos cianobacterios, aparentemente, como tú mostraste, representan un ambiente somero y todavía en la zona fótica. Ahí Ocedax simplemente no aparece. O sea, yo sugiero una investigación más detallada de esta perforación para ver si hay otras opciones, porque si se puede comprobar realmente que Ocedax sería algo absolutamente fuera de la norma, digamos. Ahí hay muy buenos trabajos de Kiel y otra gente que demostraron la presencia de Ocedax en el registro fósil. No sé, ¿qué tanta certeza tiene que realmente es Ocedax el productor? Bueno, la presencia de Ocedax debe haber sido posterior a, digamos, el actuar de la cianobacteria, ¿ya? Además, este hueso lo encontramos rodado. Entonces, es posible probablemente que haya sido sometido a la acción, digamos, del ambiente y por eso es probable que este organismo esté asociado, digamos, en una etapa posterior. Pero la formación Orcón es más bien de aguas someras. Entonces, es difícil explicarlo. O sea, no lo excluyo, pero es difícil. ¿Otra pregunta? Hola, buenos días. No, solo quería sugerirte, no sé si conoces el trabajo para la formación Paraná también de un ataque en ballenas de un megalón. Sí, sí, sí. ¿Pensión? Para que lo tengas en cuenta, porque es muy similar a la que mostraste. Sí, a todo esto, yo no soy experta en vertebrado, soy paleobotánica. Así que tengo un conocimiento más o menos reducido de este tema. ¿Había otro más atrás? ¿Allá? Hola. Bueno, antes que nada, felicitarte por la presentación. Yo quería abordar algo distinto, es en cuanto a la identificación del periódico timpánico. Hay una imagen que me llamó mucho la atención porque la vi muy similar, más que a un cetoterio, a un esrictio, que son las ballenas grises. Puede ser. Bueno, es parte del... Bueno, este hueso nosotros no lo hemos limpiado. Ya no tenemos la complejidad de que no tenemos un martillo neumático en la universidad, así que no hemos podido todavía limpiarlo. Porque nuestro objetivo principal en este minuto era el tema tan fonómico más que anatómico. De todas maneras, lo voy a tener en cuenta. Porque como el hueso no está limpio, no podemos hacer las medidas correspondientes ni hacer comparaciones todavía. Además, queremos hacer otros análisis antes de limpiarlo. Muchas gracias. Tenemos que continuar. Aplausos. 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 Gracias. En la formación Bajía Inglesa, región de Atacama y formación Coquimbo, región de Coquimbo. Gracias. ¿Se escucha bien? Voy a indicar con 10 minutos. Fantástico, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como se mencionó, voy a hablarles un poco de mis ticetos en términos generales y cuál es su diversidad actual en las formaciones Bajía Inglesa y Coquimbo. A modo de introducción, los cetáceos son un grupo de mamíferos marinos muy adaptados al medio acuático y actualmente son los mamíferos acuáticos más diversos en términos de su taxonomía, diversidad biológica, ecológica y distribución geográfica. Han tenido una serie de adaptaciones morfológicas, partiendo por un ancestro común, los rohélidos, arqueocetos, hasta llegar a los grupos actuales que son odontocetos y misticetos. En la literatura que encontramos hoy día, se postula que la mayoría de los cetáceos, incluyendo muchos de los mamíferos marinos, radiaron a partir del Pacífico Norte. Sin embargo, nuevos descubrimientos, en especial los registros fósiles que se están dando hoy en día en el hemisferio sur, añaden una complejidad a este panorama. Y como podemos ver, durante la historia de vida de los mamíferos marinos, se presentan una época, durante el mioceno medio, de una diversificación muy marcada, que se ve también caracterizada por un evento geográfico, en donde hay un aumento de la producción de las diatomeas, un incremento, por lo tanto, en la surgencia y la productividad de los océanos para la misma época, y por lo tanto, una mezcla de aguas profundas que son inducidas por la surgencia y a su vez, que son el motor de la corriente circumpolar antártica desde su creación hasta el establecimiento de la corriente como una fuente importante dentro del ciclo de vida de estos animales. Si vemos el mioceno medio, para los misticetos se produce una marcada diversificación para la misma época. Según Gaskin, esta aparición de nuevos registros para el mioceno medio en el neógeno podría ser resultado, podría haber dado nuevos nichos ecológicos para estas especias, como también haber creado un nuevo sistema de corrientes marinas, que es la corriente circumpolar antártica, donde su establecimiento provee una buena fuente de alimento para ellos. Los misticetos se caracterizan por su estructura filtradora, como muchos sabemos, que se puede ver acá. Sin embargo, sus parientes más basales, sus parientes, sus ancestros basales, tenían dientes. Y hoy en día, los misticetos solamente poseen dientes en su etapa embrionaria. En la actualidad, se encuentran cuatro familias de misticetos, que son balenidos, neobaleníes, esrichtie, que son ballenas grises, como mencioné hace un ratito, y balenopterie. Se diferencian principalmente por sus estrategias de alimentación. Los baleníes se alimentan por una filtración en superficie, balenopterie por una engullición de la presa, como se puede ver en la imagen, y los esrichties por succión del ventos. En Chile, el estudio de los restos fósiles de misticetos se remonta al siglo XIX, con el primer descubrimiento de Filippi en 1887, donde describe a la ballena neobalena Simpsoni, que no pudo ser confirmada hasta el momento. A partir de allí, encontramos la revisión más formal, es del año 75. Desde esa época hasta ahora, solo se han presentado resúmenes de congresos y publicaciones informales que no permiten a nosotros confirmar la identidad o la descripción de estos ejemplares. Además, muchos de los ejemplares no han sido presentados en las colecciones formales, como el Museo de Historia Natural, u otros, o están en un estado tan fragmentario que no permite su descripción y confirmación de la especie o familia. Por lo tanto, si bien existen una cantidad importante de registros fósiles para los misticetos en todo Chile, encontramos que el problema en realidad radica en la falta de estudios de su paleontología. Por esto que este trabajo, que fue mi tesis de pregrado, tuvo los siguientes objetivos. Caracterizar la fauna de misticetos, de las formaciones bainglesa y coquimbo, de escribir este material, que está presentado por 15 muestras fósiles, determinar, por lo tanto, la diversidad en estas dos formaciones. Si vemos un poquito las formaciones, la región de Atacama en general presenta el 85% de taxa fósil de Chile, lo cual es un área muy rica en cuanto a los registros fósiles. Esta se encuentra en la región de Atacama y su edad, según Achurra, está establecida para un intermedio entre el mioceno medio y el plioceno tardío. Y la formación coquimbo, en cuanto a misticetos, no ha sido estudiada en mayor profundidad y su edad pertenece también entre el mioceno tardío y el plioceno. Todos los materiales fueron colectados a través de distintas campañas durante los años y fueron ingresados en el Museo de Historia Natural, donde fueron preparados en la estación de trabajo con técnicas, dependiendo de la técnica, para cada fósil. Y en este momento se encuentran ya ingresados en el catálogo actual y preparados para, digamos, su posterior guardado. Estos son los materiales que yo analizo en mi trabajo, son 15. Tenemos materiales sin craneales, que quiere decir que son porciones del dentario, periódicos timpánicos en su mayoría, que son los que más se conservan, y tenemos un cráneo completo. En cuanto a los resultados, me voy a basar solamente en los resultados más característicos de este estudio, que son, encontramos familias cetoteride, ahora les voy a contar por qué, y estamos postulando que podría ser una nueva forma, incluso un género y una especie nueva. Cabe mencionar que es también uno de los registros formales, se añade otro registro formal de cetoteride a Chile. Acá tenemos el cráneo. Y enmarcado en color están los caracteres diagnósticos para esta familia, que son el elongamiento de la maxila, el elongamiento de la premaxila en región anterior para luego casi desaparecer en una forma muy marcada de cuña en forma de B. Cuando hablamos de cetoteride, el carácter que tenemos que pensar siempre es justamente esta cuña en forma de B. Además de una serie de otros caracteres que podemos ver, como son muchas veces el tamaño-posición de la fosa temporal, como el tamaño-posición del foramen pseudobal con respecto al terigoide, que es en posición ventral, perdón, posición dorsal y ventral. Y en posición lateral es la posición del parietal con respecto a la lifenoide. Y acá se encuentra la fosa temporal. Son caracteres que nosotros tenemos que mirar al momento de decidir si va a ser un cetoteride o no este cráneo. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestro ejemplar con otros, notamos que hay una serie de similitudes en su rostro muchas veces, pero cuando vamos al basicráneo estas similitudes se convierten en diferencias. Por lo tanto, el conjunto de caracteres diagnósticos que permiten tener este ejemplar lo hace una nueva forma. Y así aún más aún con otros cetotéridos que podemos ver muy similares algunas formas, pero en realidad el conjunto de caracteres lo hace un espécimen único. En cuanto a otro cetotérido con afinidad a ser o afina a herpetocetus, tenemos esta porción proximal del dentario donde tenemos, bueno, en este dibujo no se ve muy marcado, pero tenemos una característica de herpetocetus que es única, herpetocetus es un cetotérido también, que es el proceso angular similar al que sucede en reptiles que es una elongación del dentario y acá podemos ver comparando nuestro espécimen con otros del mismo género herpetocetus salvo piscobalena que es otro cetotérido que no presenta esta característica. Si bien en el dibujo no se ve muy marcado la elongación, es más, parecería más similar a piscobalena, cuando uno lo ve la elongación es mayor, muy similar a lo que podría ser herpetocetus scaldiensis. Otro de los resultados que obtuvimos es que encontramos un valenopterio que es afín a valenoptera cutorrostrata. Podemos ver acá una serie de características de la bula timpánica que son, más que nada, la forma de la cresta del involucro, donde se encuentra ubicada la cresta principal, la abertura de la cavidad timpánica y muchas veces vemos acá cómo se encuentra en cuanto a tamaño y posición el proceso sigmoide. Todos estos caracteres son característicos. En cuanto al periódico, al periódico, perdón, podemos notar una gran extensión de este y lo que hace que sea muy similar a lo que sucede en valenoptera cutorrostrata. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestra bula con la bula timpánica de valenoptera, notamos que es muy similar, incluso hasta los surcos que se encuentran acá son muy similares a los de valenoptera. Y con el periódico sucede lo mismo. Si bien en esta imagen no se ve el periódico, la porción anterior del periódico bien alargada, acá podemos notarlo y esta parte que es la porción posterior con el pars coclearis se ve muy similar. ¿Diez minutos? Uf, tenemos que apurarnos. Bueno, en cuanto a los errichtios, el errichtio tiene una característica muy particular que es que su periódico se encuentra fusionado a la bula timpánica y los valeníes tienen una forma de bula timpánica que es muy triangular hacia la zona anterior y tiene una serie de surcos muy característicos. En cuanto a la discusión, bueno, actualmente los restos fósiles de cetáceo se encuentran en una etapa de crecimiento, han cobrado importancia durante este tiempo por ser un evento evolutivo que marca la evolución de estos animales debido a su diversificación durante esa época. Voy a ir un poquito rápido así que cualquier pregunta lo dejamos para después. Se sabe que la historia de los misticetos ha ido evolucionando con una historia geológica por lo tanto deja marcado cambios geológicos en su evolución. Se sabe que hay algunas especies que funcionan en forma antitropical como son los géneros balenoptera y los géneros eubalena. Y en el caso de los balenides nosotros postulamos que el balenido que tenemos es afín a balena misticetus que es la ballena de Groenlandia por lo tanto podríamos proponer ampliar su distribución. En cuanto al esrictio que encontramos si bien su registro fósil se remonta al pleistoceno algunos estudios más recientes amplían su distribución incluso considerando almioceno tardío y considerando las características de la corriente de Humboldt en ese entonces podríamos decir que ese nicho fue muy utilizado por estas ballenas y por lo tanto este podría ser el primer registro de esta familia en el hemisferio sur. En cuanto a balenoptera cutorrostrata existen muchos registros de los balenopterides sin embargo ninguno habla sobre su origen. El presente trabajo evidencia la existencia de balenopteridos en Chile durante el mioceno medio por lo tanto podría sugerirse que este podría ser el registro más antiguo para esta familia. Y en cuanto a los cetoterios todavía su posición filogenética no se encuentra clara hay muchas discusiones con capería marginata si es o no un cetoterio viviente y este es el primer registro formal de esta familia en Chile por lo tanto podría ser un cetoterio basal se amplía entonces el conocimiento de misticetos en la formación baia inglesa y formación coquimbo pasando de solamente dos registros formales a los que se encuentran en color rojo que son los que se presentan en este trabajo por lo tanto las conclusiones son que desde 1960 el registro fósil se ha ido ampliando la distribución permite inferir una variedad de hábitats muy amplia el material va a entregar solo un indicio de la distribución pero nuevos registros en el hemisferio sur sugieren que en realidad la diversificación podría incluso haberse iniciado en el sur y no en el norte como lo sugiere la literatura y por lo tanto se amplía la diversidad muchas gracias no sé si hay tiempo para preguntas por suerte tenemos tiempo para preguntas si hay bueno disculpen por haber ido tan rápido de alguna manera ¿algunas preguntas? ¿tú tienes algún antecedente de micisetos fósiles entre Patagonia y Antártica? entre Patagonia y Antártica yo no sabría o sea no sé si mis compañeros del Museo de Historia Natural saben de algún registro pero al menos estos son los o sea los especímenes que se encuentran en el museo en este momento por lo tanto hay como una brecha de 150 años de no estudio de estos animales entonces fue lo que yo tomé para trabajar o sea es mi inicio de estudio y para partir también con una revisión formal ya que desde el 75 no hay una revisión formal es como para partir no sé si en la actualidad hay registros tampoco sé en la Antártica eso no sabría pero por lo menos esto está asociado al norte no sé si eso responde o no o si quieres agregar algo con esa pregunta es como sí en Magallanes hay un registro no de Misticeto pero sí de Cetace que son todavía registros súper fragmentarios podrían ser Arqueoceto y son Oceno Medio por ahí gracias te ofrezco te ofrezco acceso a un material que nos llegó a la colección hace poco que fue colectado por las espías de profundidad de la pesca del bacalao profundidad y salió con unos restos bastante completos que bueno y son fósiles o sea no son recientes bueno excelente porque pescato hay una fósile todo registro se han perdido lamentablemente se han perdido muchas colecciones hay bueno no lo puse en este gráfico pero hay un registro de Megaptera que en realidad es una Megaptera Juvachi y no está confirmada esa especie que se fue a Alemania por ejemplo no podemos tener acceso a confirmar si efectivamente fue Megaptera o no dentro de Valenopterie y muchos de los hallazgos han sido bueno o deteriorados con el tiempo o en el proceso de excavación y salvataje se han perdido han estado muy fragmentarios y por eso bueno este es como el inicio para empezar a levantar un poco el estudio de Misticetos en Chile que no es menor porque ya tenemos podemos bueno por el estudio pudimos ver que tenemos la representación de las cuatro familias acá en Chile y no solamente de una como se creía o sea es importante hay otro aquí enfrente y después Alex si también para responderte a ti hay también en la formación Guadal en Aysén hay en Chile Chico y hay en Meseta Cosmeli nosotros hemos visto vértebras y hay huesos grandes difícil saber porque están muy deteriorados y hay que mirarlos con detalle pero hay gracias y ahí están ya no sé todo Antártico yo creo que lo que estás haciendo es tremendamente importante ya te había comentado ya un poco porque salen muchos fósiles y siempre es como ah ballena y eso es lo que va a poner a prueba mucho el tema patrimonial en Chile porque como es lo que más sale y en Chile hay pocas experiencias cavando bien entonces probablemente por el lado de eso y es importante que haya gente que lo valore científicamente y puede decir es tal tipo de ballena y es un registro tal y tan importante te das cuenta porque si no hay otra ballena no son muchas ballenas y destruyanla por eso yo quiero especialmente felicitarte por lanzarle conocimiento a esa área gris vergonzosa que teníamos y todos sepamos que por ahí van a empezar a surgir los casos que van a producir un estándar yo creo más alto y necesariamente va a producir un estándar más alto de las excavaciones de vertebrados para hallazgos fortuitos y todo ese tipo de cosas sí bueno muchas gracias bueno agradecemos a Fanny gracias estamos listos y la charla siguiente dará José Luis Purito sobre el nuevo registro de una ballena fósil del género plesiositos para Chile gracias bueno primero que nada no alcancé a hacer la pregunta a Catrina la felicito porque en realidad tal como dijeron algunos este en realidad es un registro muy oscuro de los cetáceos yo no soy paleontólogo trabajo con fauna silvestre viva y soy del museo de ciencias naturales y arqueología de San Antonio donde tenemos varios fósiles de cetáceos bueno ya un poco esto lo dijo quien me precedió cierto hay aquí algunos de los registros que según la literatura que pueden estar errados o no pero que han sido determinados como tales que son algunos de los que se conocen tanto por algunos trabajos formales y otros que son resúmenes presentados en diversos congresos de mamíferos marinos actuales en distintas partes de Sudamérica hay algunos hay que registrarse en realidad estos son cetotéridos algunos de ellos y algunos valenostéridos indeterminados que están la mayoría de ellos en la colección del Museo Nacional de Historia Natural pero la verdad es que si uno revisa las colecciones de los museos pequeños que son salas museológicas mejor que nada cierto como el museo de Navidad en Navidad o el museo salesiano en Punta Arena hay colecciones de fósiles que están sin determinar por todos lados como alguien decía por ahí otra ballena y en realidad es lo que aparece más justamente así que esto es importante y por eso que sería muy bueno revisar todas estas colecciones bueno aquí algunas por ejemplo yo lo puse de ejemplo porque fue esto ya es antiguo del año 90 91 por ahí es una ballena que fue encontrada en la quebrada de la aguada en Navidad primero se identificó como un balenopterio hoy pensamos que es un cetotérido su cráneo por una discoordinación una parte del cráneo fue a dar el cráneo fue a dar a la colección del Museo Nacional de Historia Natural y una parte del resto de la ballena está en la colección del Museo de Ciencia Natural y Arqueología de San Antonio que es donde estuvo expuesta como ustedes la ven ahí un par de años por lo tanto está separado este supuesto actual cetotérido que medía unos 6-7 metros de largo al estimar su tamaño real este otro cetáceo grande es una ballena un misticeto indeterminado todavía compuso la primera pieza de lo que es el Museo Paleontológico de Caldera estuvo 3 años en una bodega municipal bien resguardado pero esperando poder construirse el Museo de Caldera y hoy la primera pieza está en el Hall Central está siendo estudiada esta hace ya varios años sin que tengamos todavía resultados pese que le hemos escrito a Iwan Fordyce quien vino a Chile a analizar esta ballena que también presenta mordidas de cetáceos probablemente de carcarodón carcarias o el megalodón ¿no? en sus mandíbulas hemimandíbulas y bueno algunos otros estados que ustedes ya conocen en algunas otras partes de Chile este también es interesante no ha sido estudiado fue encontrado en una línea de base que se realizó para una inundación de un nuevo embalse en la zona central y lo pudimos encontrar a tiempo antes de que quedara bajo el agua había sido destruido un camino para bajar a la quebrada por unas máquinas retroexcavadoras y lo habían tirado quebrada abajo por lo tanto mientras rastreamos fauna silvestre encontramos esto entre la vegetación y si ustedes lo miran es un cetáceo pequeño no es la mejor foto pero parece ser un balenopterido muy parecido al tamaño de lo que sería la ballena minque ¿sí? es bastante pequeñita se encontraron otros huesos posteriormente y en la quebrada en la ladera sur viste la ladera norte en la ladera sur se encontró esta otra pero a distancia de la misma y pese que esta fue estudiada por gente del Museo Nacional de Historia Natural que fue contratada para ellos no la pudieron encontrar después y finalmente desapareció y no sabemos qué pasó la gran pregunta que tenemos qué pasó con este hueso articulado desarticulado perdón de este cetáceo que no tenía cráneo aparentemente y nosotros conservamos en la colección del Museo en San Antonio solamente una vértebra que es la que los campesinos habían encontrado previamente al hallar y construir este camino también bueno entonces si se dan cuenta hay bastantes cosas que analizar de estos cetáceos en Chile perdón aquí tenemos el cetáceo en cuestión este es el señor Fernando Busto que es un veraneante un santieguino cierto que estaba en un kayak en la ribera del río Rapel se metieron debajo de un sauce accidentalmente y fueron a ver una cosa rara que les pareció llevaron al lugareño y le decían que eran huesos de vaca este estaba en una pared como vamos a ver enseguida y en este punto cierto ahí está el río Rapel el lugar que se llama Rucatalca en la ribera sur del río Rapel ese es el lugar ellos tenían un campamento por ahí y llegaron a este punto más o menos ahí exactamente y fue curioso porque estaba debajo de la vegetación se metieron debajo de un sauce cierto ahí y lo encontraron lo interesante de este fósil es que perdón es que si no lo hubiesen encontrado lo más probable que se hubiese perdido hicieron algo ilegal porque al intentar moverlo se les cayó y se hundió en el río y ellos lo sacaron fuera del agua y aparentemente se trataba de un cetáceo que estaba completo pero en la medida que el río fue erosionando las laderas del mismo como ustedes pueden ver una erosión constante en el mismo y ahí se notan los derrumbes cierto acuérdense que el río Rapel está embalsado por lo tanto suelta agua cada cierta hora y por lo tanto hay nivel de mareas constante que varían bastante en el día por lo tanto este fósil quedaba varias horas del día sumergido y eso hizo porque probablemente el resto del cetáceo se lo llevara el mismo y quedara este cráneo afirmado por unos pequeños ilotes de sedimento que son los donde ellos se afirmaron y por eso se les cayó el cráneo bien bueno la posición estatigráfica cierto del cetáceo indica que está en la formación navidad justamente en el piso navidad aunque está cerca hay la formación también licancheo y también la formación rapel pero los fósiles meretric rapelensis cierto y otros bivalvos indican que más bien parece ser el piso navidad de la formación del mismo nombre bueno en este punto cierto el miembro licancheo miembro navidad de hecho está justo esta congregación cierto que es característica en la formación licancheo que se puede ver en las paredes del río rapel es muy característica y por eso que este lo asociamos al miembro navidad que es del inferior y por eso en forma preliminar esto puede ser discutido obviamente por quienes conocen más el tema lo asignamos al mioceno tardío ahí estaban las fotos que ellos tomaron antes de que lo sacaran cierto y eso es lo que se les cayó al agua efectivamente esta primera parte y después esto ahora nosotros estamos solicitando al consejo monumentos nacionales un permiso para poder extraer el resto del rostro que está incrustado en la ladera del río pensamos que está ahí porque pudimos ver después fíjense que eso ya no está porque ellos lo sacaron esto pero está aquí el cetáceo esperamos que lo hemos ido en todo este invierno porque las crecidas son grandes ha llovido mucho por lo tanto no sabemos si esta situación se mantiene y si sigue ahí el rostro puede que ya no esté vamos a hacerlo ahora en enero para que es un mejor tiempo para poder llegar a este lugar que no es tan barroso este es el cetáceo que está ya en la colección y por eso que podemos pensar que podemos extraer el resto del rostro para poder ya algo no tan preliminar y quizás Catrina ahí nos va a dar una buena mano así que vamos a entrar en conversaciones con ella que es la bueno fíjense que lo hemos asignado principalmente a plesiosetos por estas características ya vamos a volver a esta lámina enseguida aquí hay una figura idealizada de cómo poder ser este cetáceo fíjense que una de las características también de cetotéridos que son cráneos bien aplanados mirados lateralmente y el nasal está tractando hacia la posición actual que tienen hoy día los balenidos y los balenopteridos está como en términos vulgares a medio camino y se forma este triángulo especial característico cierto de cetotéridos podría tratarse quizás de la misma especie que estábamos que estaban describiendo anteriormente o es una especie similar bien la hemos asignado preliminarmente a plesiosetus por las características que presentaron los plesiosetus cierto que están en las colecciones de los museos argentinos donde presentan plesiosetus cierto característico de estas perdón estas crestas bien enunciadas en la parte superior del occipital bien no sé si las pueden ver aquí son bien características para los plesiosetus que fueron determinados para Argentina podría ser uno de ellos no tenemos claro que esto es información antigua bueno aquí las características principales cierto de la familia cetotérido y para no demorar en esto aquí algunas otras las características que hacen diferente cierto a valenostéridos actuales cierto y a un cetotérido característico algunos cetotéridos sin embargo que son muy parecidos como ya lo veíamos en la presentación anterior a los actuales valenostéridos y acá vemos algunos misticetos en el tiempo de los trabajos de Fordeis y Muisón y aquí algunos cráneos característicos de los misticetos modernos ahí vemos a Eubalena cierto la capería marginata y acá vemos a ballena azul cierto minque como se llama megátera y no sé cuál es esta y bueno aquí hay alguna característica para para indicar cierto que los arqueocetos pudieron haber sido los los que dieron origen a los misticetos la posición que nosotros indicamos cierto para este cetáceo es la misma que indican algunos paleontólogos para los cetáceos en el hemisferio sur que han descrito ampliamente como Fordeis principalmente cierto a los cetáceos en Nueva Zelandia Australia y falta meter la nariz cierto en nuestros cetáceos de la zona sur sudamericana conclusiones del hallazgo fósil cierto que nosotros que les dije lo asociamos a la formación navidad principalmente por la posición inferior que tiene en la estatigrafía de la ladera del río Maipo perdón del río Rapel que es también similar a la que encontramos en las zonas costeras estudiadas características ya cierto para la formación navidad en Cartagena San Antonio el yali y toda la zona de matanza en navidad que ya bastante conocida pero poco estudiada ha sido muy estudiada desde el punto de vista de los invertebrados marinos pero no de los cetáceos y como pudieron ver yo les mostré algunos de los cetáceos que tenemos en nuestra colección hay una colección importante de cetáceos que parecen ser algunos de ellos muy interesantes que necesitan ser estudiados en profundidad eso es lo que les quería mostrar principalmente no porque soy un experto en paleontología para nada pero este era el momento para mostrarlo para buscar la ayuda necesaria además sobre la necesidad de identificar estas especies que están bastante completas como ustedes pueden ver no son trozos de cetáceos no son vértebras aisladas sino son base cráneos o cráneos que están casi completos y que necesitan y requieren de determinación exacta gracias aplausos 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 no estamos la formación navidad propio digamos la pregunta hay varias varias ballenas o varios restos de ballena dando vuelta en el sector no sé si tú tienes contacto con algunos de los lugareños que sí tienen huesos guardados en bodegas etcétera etcétera o sea es un tema sensible obviamente porque la gente de la zona no quiere que estos materiales salen de la zona y por otro lado saben que existe la ley pero no están muy conformes digamos de la política aplicada ¿tienes alguna información digamos de diversidad de restos de esa zona que sería muy interesante? bueno para navidad mismo y matanza sabemos de gente particular que tiene restos desarticulados que son principalmente vértebras si sabemos donde hay algunos y conocemos los que yo indiqué los de el museo de los perales y el museo de navidad que son salas museológicas donde hay bastantes vértebras de distintos ejemplares esos si los conocemos pero los que los otros que conocíamos de particulares todos están en la colección del museo de San Antonio por lo tanto ese es el lugar para ir a estudiarlos están bienvenidos por lo tanto están allí el que tenemos perdido el que estamos rastreando y que vamos a iniciar una investigación con el consejo de monumentos nacionales que pasó entre esta investigación que se realizó que indicó no encontrar el que yo les mostraba que ustedes lo pudieron ver en foto y que después ya no está en ningún lado entonces ahí tenemos que pasó con ese resto que vamos a proponer buscarlo porque está en nuestra zona cierto que costera que le corresponde al museo de San Antonio de estudiar aunque cualquiera pueda hacerlo pero y lo otro de novedad que les puedo contar y para terminar rápido con esto es que la noticia que se nos han aprobado la semana pasada cierto 6 mil perdón 2.600 millones de pesos del gobierno regional para construir el nuevo museo de historia natural de San Antonio bien así que bastante bueno y vamos a poder albergar nuevas colecciones y a nuevos investigadores bien gracias muchas gracias gracias hola gracias Gracias. Bueno, la charla siguiente será presentada por Ana Valenzuela, que también es postulante para el premio indicado allá. Y el título es Análisis Morfológico y Morfométrico Revela una mayor diversidad de pinípedos en formación bajía inglesa y da luces sobre variación intra-e-etra específica en FOSID. Hola, buenos días. Bueno, les voy a presentar parte de los resultados de mi tesis de Magister, que he defendido hace muy poquitos días. A modo de introducción, les comento que los pinípedos son un grupo de mamíferos marinos pertenecientes al orden carnívora, que incluye actualmente tres familias monofiléticas. Una de ellas es la familia FOSID, que incluye a las focas y elefantes marinos. También tenemos a la familia TARIDE, que son los lobos y leones marinos. Y finalmente tenemos la familia DOVENIDE, que ahora solo incluye a una única especie, que es la morsa. En este trabajo nos vamos a centrar únicamente en la familia FOSIDA. El registro fósil de esta familia en Sudamérica es bastante escaso. Existen ocurrencias de focas en Argentina, Perú y en Chile. El registro argentino incluye solo dos especies, procterípticos argentinos y cabos venegasolus, ambas provenientes del mioceno medio de formación Paraná, acá, y formación Puerto Madrius, que podemos ver acá Paraná y Puerto Madrius. El registro fósil de focas en Perú consta de tres especies. Una de ellas es Acrofoca Longigostris, que se han encontrado especímenes tan bonitos como este, que incluso preserva contenido estomacal. Este material está depositado ahora en el Smithsonian. También tenemos otra especie que fue recientemente escrita, de hecho el año pasado, por Amson y Muisón, y que corresponde a Druquirus martini. Finalmente, tenemos la tercera especie, que corresponde a Piscofoca pacífica, que fue también descrito por Muisón en 1981, al igual que Acrofoca, y que en particular esta especie... Se han refirido muy pocos especímenes a esta especie de foca. Bueno, en Chile se han realizado pocos hallazgos de foca. Uno de ellos, y el primero, corresponde al realizado por Walsh y Nights en el 2002, en el cual se describen dos géneros de foca. Acrofoca y Piscofoca, las cuales ya habían sido descritas en Perú. Estos materiales provienen del nivel fosfático de mina fosforita, en formación baia inglesa, y fueron colectados sin control estratigráfico y tafonómico. Y, como podrán ver acá, es un material bastante aislado y fragmentario, y desafortunadamente para este trabajo, estos materiales se encuentran depositados en el Museo Nacional de Historia Natural de París, en Francia, por lo que no pude incluirlos en este estudio. Otros hallazgos de fósidos en Chile los hicimos en el año 2013, que encontramos estos dos astragalos derechos en la localidad de Los Negros, también en formación baia inglesa, y que pudimos identificar como fósil indeterminado. Bueno, y este año también se publicó, dentro del trabajo del paper de Cerro Ballena, estos materiales que pudimos identificar como pertenecientes a Agrofoca ESP. Y, bueno, acá están las referencias en país en 2014. Bueno, teniendo en cuenta este registro chileno, bueno, no, antes, en el paper de Welch Knight, los mismos autores mencionan que dentro del material chileno, asignado a Agrofoca y Piscofoca, habían encontrado ciertas presencias de diferencias significativas entre el material chileno y el material tipo de ambas especies. Entonces, ellos mencionan acá que estas diferencias podrían deberse a diferencias a dimorfismo sexual, por ejemplo, o variación ontogénica. Pero ellos no mencionan nada al respecto y mantienen la identificación con Macrofoca y Piscofoca. Entonces, a partir de estos registros chilenos, podemos mencionar tres cosas. Que el registro de fósil de pinípedos en Chile hasta ese momento está constituido únicamente por fósil, que existen dos géneros representados, y también que hay diferencias significativas entre el material chileno y el material tipo. Entonces, con estas suposiciones, yo revisé la parte de las colecciones más importantes, colecciones claves de pinípedos fósiles, que son todas estas. Y también revisé material fotográfico de los materiales tipo de Macrofoca y Piscofoca, que están del Museo Nacional Internacional de París. Y también todas las descripciones anatómicas que les voy a presentar a continuación fueron basadas en estos autores, que son autores clásicos para el estudio de los pinípedos. Bueno, para la parte de morfometría, utilicé huesos dentarios de nueve taxas, considerando tantos fósiles y actuales, de 79 individuos, solo adultos y subadultos. Y esto es una vista de la diversidad de las formas y de las taxonas que utilicé. Bueno, también realicé una serie de medidas, las cuales basé en el trabajo de Erikson y colaboradores del 99. Y para todas las mediciones, como pueden ver acá, utilicé un calipé analógico de 300 milímetros. Y para todo el análisis estadístico utilicé el programa PAST. Y en él realicé un análisis de componentes principales, un manual, un CBA, y también un análisis bivariado. Y para todos consideré un P menor a 0,05. Bueno, el área de estudio, como ya sabrán, es la formación Bahía Inglesa. No me voy a meter en eso, porque Fanny ya habló de esta formación. Y bueno, como ella ya también mencionó, la formación Bahía Inglesa se encuentra principalmente aflorando al sur de la ciudad de Caldera, en la región de Atacama. Y bueno, dentro de mi revisión de los materiales, encontramos, les resumo acá en esta presentación, los principales hallazgos. Pudimos identificar, referir un nuevo material, la Acrofocalongi-Rostrid, ya también provenía del nivel fosfático de mina fosforita, y a través de este material pudimos complementar y inventar la diagnosis de la especie. Otro material bastante peculiar, corresponde a este dentario izquierdo, que nosotros pudimos asignar como una nueva forma de Acrofoca, ya que si bien presenta características que son compartidas con Acrofocalongi-Rostrid, como es la adelantadura, sí presenta ciertas características que difieren, como es la ausencia de diastema entre los dientes, entre otras características. También descubrimos el primer material asignable a Adrochirus martini, que es la otra especie identificada en Perú. Esta proviene de la localidad de El Morro, también de Bahía Inglesa, y como les mencioné, corresponde al primer registro de esta especie en Chile, y bueno, el primer registro de esta especie fuera de Perú. Y también pudimos inventar la diagnosis de la especie con este material. También identificamos una serie de materiales que no pudimos correlacionar con ninguna de las especies que se conocían, tanto de focas actuales como focas fósiles. Este es uno de estos materiales que identificamos como monaquíne, nueva forma 1, el cual presenta características bastante diferentes, como es una fosa masetérica bastante grande, un proceso coronoide muy elevado en relación a todas las especies de focas que conocemos, y también una curvatura del dentario bastante importante. También encontramos estos dos dentarios que corresponden a un mismo individuo, que tampoco pudimos correlacionar con ninguna de las especies que conocemos, y que lo identificamos como una nueva forma, pendiente a encontrar más material asociado para poder hacer una identificación y una asignación más exactiva. También encontramos este otro material, proveniente también del nivel fosfático de mina fosforita, que lo identificamos como una nueva forma. Y acá les muestro un resumen para que vayan viendo la diversidad de formas que encontramos en la revisión. Y finalmente encontramos estos materiales, estos provienen de dos localidades, Cerro Ballena y de la localidad norte de Bahía Caldera, que está muy cercana a Cerro Ballena. Y lo particular de este material es que presenta, tiene un tamaño muy pequeño, a pesar de tener indicadores de madurez física, ya sea epífisis fusionada, inserciones musculares bastante desarrolladas y baja porosidad del hueso. Y que nosotros consideramos que esto podría corresponder a un nuevo género y especie. Acá les voy a mostrar un poco más la diferencia. Este es el material que nosotros encontramos en Cerro Ballena, que es un número, y acá lo comparamos con distintas especies de foca. Focas actuales, como foca híspida, y otras focas como acrofocalanchirostri, que es la foca extinta que se había escrito acá en Chile. Y podemos ver las diferencias súper importantes de tamaño, incluso con foca híspida, que es una de las focas más chicas que se conocen hoy en día. Y también, por otro lado, acá les muestro los dos astragalos, que los comparo con acrofocalanchirostri y piscofoca pacífica, donde también se aprecia que existen diferencias bastante importantes entre estos materiales y las otras especies. Entonces, bueno, nosotros ahora estamos fuera de mi tesis, ya estamos viendo la identidad de este material y correlacionándolo con los nuevos materiales provenientes de formación pisco. Porque existe allá, yo lo vi en las colecciones y ahora, afortunadamente, tenemos cráneos. O sea, tenemos un esqueleto completo, entonces, muy bueno. Bueno, la parte morfométrica. Realicé un análisis de componentes principales de los huesos dentarios. Todos los análisis que muestro acá son estandarizados por el árbol dentario para eliminar el factor del tamaño. Entonces, lo que podemos ver acá es que principalmente las diferencias entre los distintos grupos de focas, tanto fósiles como actuales, están dadas por el componente 1, que acá les muestro, que está dado por medidas asociadas a la altura y robustez del dentario, que acá se los muestro, que están destacadas en rojo. Y con excepción de mironga angosti rostre, que es la foca elefante, esta foca que trompúa, que en este caso es la foca elefante del hemisferio norte, que también se diferencia por medidas de largo del dentario. Acá en color rosa les muestro acrofocalongi rostris y acá les muestro dos de los dentarios que pudimos incluir en este análisis, debido a que están bastante completos, que son las focas fósiles de Baincasa. Por otro lado, para complementar, hice un análisis de CBA y lo que se ve acá es que las medidas que más determinan las diferencias entre los distintos grupos corresponden a la medida 5, que es la que les muestro acá, que es una medida de largo entre el foramen mandibular y el lápiz de la mandíbula, y la medida 8, principalmente, que es la altura del proceso coronaide. Hay otras medidas bastante importantes también, como podría ser acá la 9, la 10, que las destaco acá se aprecia un patrón similar al otro, al análisis de componentes principales, en que la foca elefante se separa del resto del grupo, varía bastante, pero yo creo que la cosa más destacable de esto es que acá en rosa se aprecia la distribución de acrofocalongi rostris, esta especie fósil, y dentro del rango de variación de esta quedaron incluidas las dos mandíbulas fósiles de valla inglesa, lo cual contradice un poco con mis descripciones anatómicas y comparación. Ya lo voy a retomar más adelante. Bueno, también, considerando las medidas más importantes que les mencionaba, que separaban entre los grupos, hice un análisis bivariado, considerando el largo del dentario representado por la medida 5, perdón, esta, y la altura del dentario. Entonces, encontramos varias cosas interesantes, como por ejemplo, que mira un gangosto y rostro, que es la foca elefante, se muestra una distribución bastante similar con foca vitulina. Foca vitulina es una de las focas del hemisferio norte, bastante pequeña, que es la típica foca que uno encuentra que es blanca, que cuando es chiquitita es blanquita, bien tierna. Entonces, encontramos que a pesar de las diferencias súper brutales en el tamaño y aparentemente en la forma no están así, las diferencias que han dado más que nada por el tamaño y no por forma. Eso igual es interesante. Y también encontramos, acá en el análisis de acrófoca, encontramos que esta especie presenta el dentario más alargado y con la altura del proceso coronoide más bajo que todas las demás focas que analizamos considerando tanto fósiles y actuales. Incluso esta proporción es mayor que la que encontramos en la foca leopardo que es una foca moderna que encontramos ahora en la Antártica que también presenta un cráneo bastante alargado y una mandíbula bastante elongada. Entonces, esto es súper interesante que la agrofoca se diferencia rotundamente de todos los demás grupos. Eso. Bueno, a modo de discusión a través de esta caracterización de la fauna de pinípedos fósiles de la Huenca de Caldera encontramos una mayor diversidad de pinípedos fósiles en esta formación que podemos ver acá. Que esto en amarillo destaco lo que se conocía que eran dos géneros acrófoca y piscófoca y versus toda la diversidad al menos morfológica que encontramos nosotros incluyendo la nueva forma pequeñita. Entonces, considerando todas estas distintas morfologías de foca tenemos un importante caso de simpatría. En el mejor de los casos tendríamos siete distintas formas de foca coexistiendo durante el linaje rotardío en Bahía Inglesa. Entonces, buscamos en la literatura otros casos de casos de simpatría en pinípedos a través de la en el registro fósil y registro actual y encontramos dos casos interesantes de mencionar. Uno de ellos corresponde a un caso de pinípedos morfos primitivos que fue reportado por VEMER en el 2003 en el cual se reportan al menos cinco especies considerando enaliátidos que son los pinípedos más primitivos que tenían pata y que fueron como las primeras inclusiones de este grupo de carnívoros en el agua. Desmatofósidos que son un grupo una familia extinta afina a la familia fósia y de odovenidos otras especies de odovenidos ya que si bien existe hoy en día solo una especie de odovenido en el pasado fueron tremendamente diversos. Y todo esto habría ocurrido en la costa del Pacífico Norte. Otro caso que les debe venir a la memoria quizás es el caso de las focas modernas de Antártica ya que ahora podemos encontrar cinco especies coexistiendo. Entonces bastante interesante que esto ocurra en los pinípedos no solo ahora sino que también en el pasado. Bueno nosotros encontramos esta mayor diversidad de focas pero hay que considerar que este es el primer estudio que considera una revisión sistemática y también estudio de la variación considerando pinípedos fósiles. Otros estudios de variación son los que se han realizado son los que les menciono aquí va acá que han considerado pinípedos actuales solo pinípedos modernos y también los realizados por Carolina Simon Woodstein en el 2009 y el 2014 incluyendo odontocetos actuales y fósiles y también el presentado por Fanny ahora por Fanny Horowitz en miticetos fósiles. Entonces toda esta serie de trabajo incluyendo el mío están aportando a tener una mirada más biológica de la paleontología desterrando un poco una mirada más tipológica que ha sido clásica en el estudio de los pinípedos fósiles al menos en el cual por ejemplo tenemos casos de materiales tipo de especies de focas primitivas que están basados únicamente en la porción proximal de un fémur que bueno yo he trabajado un poco con los fémur y es tremendamente variable y también como esta especie recientemente escrita este año de afrofocalírica una foca de bueno de África que también es un material bastante yo diría no muy concluyente para determinar un nuevo género y especie bueno también a modo de síntesis en mi trabajo establecimos nuevos caracteres que van a ser importantes para el estudio como caracteres diagnósticos para la determinación de foca tanto a través de caracteres morfológicos que son los que utilicé en mi estudio como presencia de diastema forma de inserciones musculares anatomía dental etcétera que quizás si a alguien le interesa podemos verlo después y una serie de medidas que resultaron bastante interesantes a partir de los análisis estadísticos entonces todas estas medidas todas estas características son importantes para diferenciar los distintos taxos de fósidos y los cuales deberían ser considerados diagnósticos de futuras descripciones de especies de fósiles fósiles ya entonces una cosa que mencioné hace un rato es que existen diferencias entre los resultados cualitativos las descripciones morfológicas y comparaciones y los resultados cuantitativos entonces yo creo que es interesante que para no hay que irse por ninguna de las dos fuentes de evidencia en particular no hay que desechar ninguna y hay que considerar ambas estudiar caso a caso y yo creo que ahí radica la importancia de conocer el grupo cómo varía nuestro grupo y para yo creo que e integrar la información conocer la historia del grupo e integrarla bueno finalmente mencionar que un punto que yo considero interesante es que no registramos nuestra revisión ningún material craneal asignable a viscofoca pacífica que es la otra especie que se había descrito para Chile y esto no es raro porque se han realizado muy pocos hallazgos de esta especie tanto en Perú como en Chile y creo que esto podría deberse a que existe muy poco material asociado y esto ha dificultado la identificación de materiales nuevos y más completos de este género entonces en este punto radica tener en cuenta la realización de colectas sistemáticas de restos fósiles considerando muchas variables estafonómico considerando información estratigráfica etc y esto es algo que hemos tratado de realizar el equipo del museo de historia natural de Santiago de estar haciendo hincapié en las visitas al menos a esta formación formación valla inglesa tomando la mayor cantidad de datos y bueno esto hace muy poquito me gané una beca de National Geographic con el cual vamos a seguir indagando acerca de la del registro fósil de los mamíferos marinos en Chile o sea en formación valla inglesa en particular vertebrados marinos ya cetáceos pinípedos y también otros vertebrados como aves marinas etc entonces como conclusiones finales podemos mencionar que incrementamos la diversidad de pinípedos fósiles de formación valla inglesa y también el conocimiento general de este grupo en Chile descubrimos al menos un nuevo género y especie que correspondería a esta nueva foca chiquitita que les comentaba y que actualmente estamos estudiándola bueno y si determinamos que los estudios de variación son súper importantes para caracterizar la real diversidad en una comunidad fósil que nunca hay que dejarlo de lado y que también determinamos que nuevos caracteres con valor diagnóstico a partir de técnicas morfométricas ah eso y agradecer a también bueno a mucha gente al área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural a CONICIT al departamento de posgrado y postítulo de la Universidad de Chile a la Remington Kellogg de la de la de la Smithsonian y al National Geographic Society eso tenemos un par de minutos hay una pregunta allá hay un micrófono hola ¿sabes que resulta difícil para la audiencia interpretar tus gráficos de componentes principales sin saber los porcentajes de población de cada cliente? ah disculpa bueno para este análisis realicé medidas en los huesos dentarios que son las que mostré al comienzo de mi presentación los cuales los cuales el resultado de las medidas las incluí en el programa PAS y resultó en esto en el cual se muestra la influencia de la influencia y el peso de cada una de las medidas tomadas en los distintos grupos y cómo se diferencian los distintos grupos entonces acá encontramos que por ejemplo las principales medidas que diferenciaban entre los distintos grupos de focas tanto fósiles como actuales podrían ser las que muestro acá que son la altura del proceso coronoide la altura de la rama horizontal el ancho del del cóndilo mandibular así como otras medidas que eran bastante importantes para separar otros grupos como es la foca elefante que son las medidas más de largo y la mandíbula es más o menos alargada disculpa pero ¿cuánto explica el componente 1 de la variabilidad y cuánto explica el 2? el componente 1 explicaba el 80% de la variación versus el componente 2 que explicaba no me recuerdo como el 6 aumentaba el 6 o 7% más y era bastante robusto ambos el componente 1 más el componente 2 son las 10 y 20 así que tenemos que continuar y la última charla antes de la pausa será presentada por Roberto Iuri el título es Paleoistología de finisqueformes fósiles gracias buenos días por suerte los pingüinos son organismos que no necesitan mayor introducción como todos sabemos son aves buceadoras del hemisferio sur exclusivamente que se caracterizan porque su adaptación a la vida subacuática implica una serie de adaptaciones tanto en la estructura ósea como en una serie de características de la anatomía blanda que lamentablemente no nos podemos acercar a través del registro fósil aún su registro fósil está ampliamente reconocido en el hemisferio sur como les comentaba a lo largo de todo el cenozoico y caracterizado aunque principalmente por resto fragmentario en el transcurso de la última década en particular se han hecho cada vez más comunes el hallazgo de elementos articulados y en como consecuencia obvia cierto el estudio en profundidad de mayores características paleobiológicas hizo aparición en el registro y como parte de ese estudio en particular yo me he centrado en el análisis de la microestructura ósea a través de secciones finas de huesos largos de pingüinos fósiles las aves en su microestructura ósea se caracterizan por la presencia de un hueso que podríamos decir de un depósito rápido que como lo es el hueso fibrolamelar y lamelar un hueso asonal en donde la principal característica es la ausencia de líneas de crecimiento las líneas de crecimiento son asociadas a un crecimiento anual y son útiles por ejemplo en estudios esqueletocronológicos en donde podemos conocer la edad del organismo que estamos estudiando sin embargo en las aves esto no sucede ya que la madurez ósea de las mismas es alcanzada en un periodo inferior a un año sin embargo la disposición del tejido fibrolamelar en una observación más cualitativa que cuantitativa nos puede permitir tener una idea acerca del crecimiento es decir un hueso en donde encontramos una mayor cantidad de ostionas secundarias y de mayor tamaño en las mismas es un hueso característico de una tasa de crecimiento más alta el hueso sabemos cierto es al contrario de la apreciación de tener una estructura que es dura uno podría creer que es básicamente estática en realidad es una estructura dinámica que sufre modificaciones masivas y gigantescas durante la ontogenia y en particular en los pingüinos nos damos cuenta que en los juveniles tenemos una condición muy similar a la que podemos ver en las aves actuales con esta cavidad mesdular de gran tamaño la cual en el adulto se reduce y se genera un hueso denso paquioestótico relacionado con las adaptaciones a la vida submarina estudios previos que se han realizado por ejemplo en pingüinos modernos revelan que estos animales presentan las tasas de crecimiento más altas medidas utilizando microscopía de fluorescencia otros estudios más antiguos clásicos no se centran tanto en las características del tejido pero si denotan la ausencia de líneas de crecimiento también en aves modernas y un hueso de un tejido de características de depósito rápido además de la ausencia de la cavidad medular como ya lo había mencionado hay algunos estudios ciertos en restos fósiles que también coinciden en lo mismo la ausencia casi exclusivamente de hueso fibrolamelar y diferencias entre pingüinos de menor tamaño y mayor tamaño como el trabajo aquí realizado por los colegas otras conclusiones que por ejemplo estos son estudios muy breves que no se han publicado todavía están mayormente disponibles en formas de resúmenes por ejemplo no existen diferencias en la microestructura entre especies migratorias y no migratorias de pingüinos las especies más basales de pingüinos muestran una menor densidad o sea muestran diferencias con las especies actuales y otros grupos de aves buceadoras que son interesantes también de tener en consideración a diferencia de los pingüinos presentan diferencias en la microestructura entre los miembros anteriores y posteriores ¿cierto? pero ¿por qué estudiar el tema de la microestructura ósea en los pingüinos? principalmente porque me llama la atención el tema del tamaño sabemos que el pingüino emperador y el pingüino rey tienen estas altas tasas de crecimiento sabemos que un crecimiento acelerado es una característica de las neornites y entonces me surge la pregunta de saber si es que entonces los pingüinos fósiles de gran tamaño se caracterizan por tasas de crecimiento elevadas lo que se puede detectar por la ausencia de líneas de crecimiento y en consecuencia al igual que las neornites un tamaño adulto alcanzado en un periodo inferior de un año o puede ser que como una estrategia alternativa estos pingüinos de gran tamaño hayan relajado sus tasas de crecimiento y extendido sus periodos de madurez ósea con esto en mente me di a la tarea de revisar la microestructura ósea de los pingüinos fósiles de gran tamaño en particular y esta figura me gusta porque es bastante ilustrativa de básicamente la idea que hay en mente que es tomar los elementos diferentes en tamaño analizar su microestructura ósea y en consecuencia obtener conclusiones acerca de sus patrones de crecimiento las secciones fueron realizadas en la universidad de Chile en el departamento de geología y se trabajó en dos grupos de pingüinos fósiles gigantes provenientes del eoceno de Antártica y del mioceno de Bahía Inglesa para el caso del eoceno de Antártica trabajamos con materiales de gran tamaño privilegiamos obviamente el uso de materiales aislado y con secciones expuestas porque lamentablemente esta es una técnica invasiva y en consecuencia la idea es destruir lo menos posible el material y para el caso de la inglesa aun cuando tenemos disponible esqueleto articulado también privilegiamos el uso en materiales que fuesen diagnósticos pero desarticulados para el caso del eoceno nos centramos en este clúster que es considerado congenérico en algunos análisis filogenéticos y que corresponde al grupo de mayor tamaño de pingüinos fósiles en donde los cálculos más exagerados proponen tamaños por sobre los dos metros y para el caso de Esfeniscus Urbinae y Pigosilis grandes de la formación Bahía Inglesa del mioceno de la formación inglesa su tamaño es bastante superior a las especies congenéricas presentes actualmente y muy cercano al tamaño del pingüino rey o el pingüino emperador que son el género de mayor tamaño del grupo de los pingüinos actuales para tener una idea más o menos gráfica de la diferencia de tamaño tenemos el pingüino Jumbo el más popular de los pingüinos de la costa de Chile este material de Antártica que está aquí reconstruido fotográficamente como les decía privilegiamos esta clase de materiales que ya tuvieran secciones expuestas pero que tuvieran suficientes elementos diagnósticos para poder asignarlo y también esta es la escala la figura comparativa del material de Feniscus Urbinae cuyo tamaño es comparable al de Pigocelli Grandis que aquí no está ilustrado que es el otro material de estudio de este trabajo entonces básicamente este trabajo también además lo que hicimos fue ocupar lamentablemente como les decía no pudimos realizar secciones en el mismo individuo para no destruir esqueletos articulados que son escasos en las colecciones pero si decidimos tener en consideración diferentes elementos para saber si es que con un pequeño proxy que lamentablemente es el de no poder trabajar en el mismo individuo tenemos variación en diferentes elementos por lo tanto realizamos secciones en húmero fémur y tibiotarzo tenemos un muestreo temporal en donde estamos trabajando con representantes de gran tamaño tanto del neógeno particularmente del límite mioceno-plioceno de la formación valla inglesa y del eoceno de la formación la meseta es decir además tenemos un muestreo temporal y tenemos un muestreo filogenético porque esto tendría que haberlo mencionado previamente sabemos que los pingüinos las especies actuales y las especies extintas representantes de géneros actuales forman una unidad monofilética mientras que los pingüinos del eoceno son parte de este grupo parafilético de la radiación basal de los pingüinos por lo tanto tenemos tres este a diferencia de los estudios previos este estudio es tiene un muestreo amplio como les decía tanto anatómico temporal y filogenético para apreciar la diferencia de la microestructura ósea voy a ir bastante rápido en cuanto al tema de los resultados bueno para tener una idea esto era lo que les mencionaba el tejido principalmente óseo se clasifica en dos formas el zonal que es el que presenta las líneas de crecimiento que son las que denominamos líneas de crecimiento arrestado o detenido y que suelen ser anuales y el azonal que está caracterizado por este tejido de crecimiento más rápido con ausencia de líneas de crecimiento y que puede tener este tipo de disposición diferencial de tanto los canales de volman y los conductos javercianos que conforman el tejido rápidamente yendo a los resultados cierto tenemos húmeros del clúster paleudite antroponii en este caso en particular lamentablemente la muestra que teníamos está muy cercana al extremo proximal lo cual no es lo que se recomienda se recomienda trabajar los cortes histológicos sobre todo en las partes más centrales de la diáfisis pero por el material que teníamos disponible y para no destruir otro húmero que estaba bastante mejor conservado lamentablemente este corte lo realizamos muy cercano a la parte proximal y por eso se ve en esta forma extraña sin embargo vemos ausencia de líneas de crecimiento hay algunas diferencias con lo que vemos en el fémur la cavidad medular es bastante más grande proporcionalmente con lo que vamos a ver en las especies que vamos a ver más adelante que son parte del grupo monofilético del grupo corona es fenícide pero nuevamente no observamos líneas de crecimiento aunque hay diferencias en la microestructura con lo que vimos en el húmero de igual forma para el fémur en donde vemos que hay una amplia concentración de perdón para el tibiotarzo en donde hay una amplia concentración de ostionas secundarias a nivel de la unión de la fíbula con la tibia obviamente en donde está ocurriendo reabsorción durante la ontogenia por lo tanto observamos esta alta tasa de remodelación de remodelación del hueso el otro grupo como les decía que estudiamos fue feniscus urbinai este pingüino perteneciente al género existente actual es feniscus este no es el esqueleto que seccionamos para tranquilidad de todos ustedes está completo el material pero para tener una idea de la relación de elementos y nuevamente lo que trabajamos fue obviamente húmero fémur y tibiotarzo lamentablemente este material está bien conservado para los que están más familiarizados con el tema de la inglesa tenemos diferentes localidades y una de estas localidades se caracteriza por los elementos articulados bien preservados y que es el morro en donde por ejemplo proviene el holotipo de Pelagornis chilensi pero material que utilicé para este estudio proviene principalmente de la unidad subyacente que es este nivel fosfático que Gustein en 2009 describió como remineralizado y esas características de remineralizado lamentablemente generan una interferencia en la señal histológica por lo tanto los cortes de feniscus urbina no son tan visualmente efectivos como los previos pero por lo tanto debiese repetir estas imágenes para una futura publicación en material que sepamos que no es remineralizado por ejemplo proveniente del morro lamentablemente esa unidad es mucho más escasa en elementos y como vuelvo a insistir no me gustaría sacrificar materiales así de completo entonces lo que vemos es lamentablemente algo bien difuso pero en donde podemos apreciar la mayor cantidad de tejido óseo propiamente tal observamos nuevamente ausencia de líneas de crecimiento y presencia de un hueso de característica de disposición laminar plexiforme y reticulado es decir una diversidad de diferentes disposiciones de tejido en el húmero el fémur es un hueso un poco más ordenado en el sentido en la forma en la que está depositado el tibiotarzo nuevamente apreciamos la zona de reabsorción de la fíbula con un gran número de opciones secundarias pero sin embargo observamos que en el centro del tibiotarzo en la parte medular hay una disposición de tejido con características muy intermedias entre la disposición laminar y fibrolaminar aun cuando es imposible distinguir líneas de crecimiento propiamente tal en Pigocelli Grandis que proviene de una tercera localidad aparentemente más joven que lo que estamos acostumbrados a ver de los materiales de Bahía Inglesa posiblemente asignable al plioceno y no al mioceno tardío más tardío también observamos una disposición del hueso fibrolaminar en Plexiforme que era esta clasificación que les daba al comienzo pero que sin embargo nuevamente ausencia de líneas de crecimiento igual forma para el fémur y el tibiotarzo también también tenemos esta disposición de hueso medular en el centro que posiblemente puede estar relacionado con diferencias de género entre los individuos muestrados o sea podría tratarse quizás de hembras en el estadio de degeneración del huevo ya que sabemos que además en esta localidad hemos encontrado una gran cantidad de polluelos de pingüinos pero no es un tema en el que me he adentrado a analizar esas características en los cortes todavía entonces la microestructura del hueso está influenciada por cuatro canales que básicamente son los que intervienen y definen cuál va a ser las características de la microestructura estos son el ambiente la filogenia la ontogenia y la biomecánica desde el punto en vista del ambiente la filogenia y la ontogenia biomecánica el análisis de la microestructura ósea que hemos hecho de estos pingüinos fósiles nos demuestran que la pregunta que habíamos planteado al comienzo el tamaño adulto es alcanzado en un periodo inferior a un año como la mayoría de las neornites qué significa esto que aquellos pingüinos pingüinos de igual o mayor tamaño que el actual pingüino rey en consecuencia tenían tasas de crecimiento iguales de igual de altas o incluso mayores a las de estas especies actuales lo que es una característica común de todas las neornites que este crecimiento acelerado es en consecuencia una exaptación en lo esfenisiforme a los ambientes como Antártica ya que normalmente uno tiene esta noción de que los pingüinos tienen este crecimiento rápido y bajo presión porque está en este ambiente de periodo de estación de alta estacionalidad y de periodo de postura corto sin embargo esta característica que uno podría decir que es realmente adaptativa se trataría de una consecuencia de su condición como neornites desde el punto de vista filogenético entonces como les decía las conclusiones de este estudio son que los esfenisiformes fósiles de gran tamaño alcanzan su tasa de crecimiento tienen altas tasas de crecimiento y alcanzan su tamaño adulto por una alta tasa de crecimiento y no por un periodo extendido de crecimiento al igual que el resto de las neornites como ejemplo en los primeros naturalistas que observaron pingüinos incluso a los juveniles del pingüino del género tenodite lo consideraron una especie diferente el pingüino café porque aunque alcanza el mismo tamaño que el adulto rápidamente aún conserva el el plumón el plumón del juvenil eso está mal bueno quiero agradecer a la fuente de financiamiento obviamente a la beca de magister de de conicid la parte en antártica y todas las muestras de antártica así como los cortes histológicos fueron financiados gracias al proyecto anillo antártico dirigido por la doctora Teresa Torres la parte en Valle Inglesa fue financiado por el proyecto dirigido por Nick Payenson Carolina Gustin y David Rubilar y bueno si hay alguna pregunta te quería comentar si Yuri si pudiste ver los cortes histológicos de Cross Valley que presentaron que presentamos con Carolina en el Congreso Mundial Laura Mendoza no 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 tuve oportunidad de verlo vi el trabajo de Cerda que es el que estaba citando ahí no tenía idea que habían cortado Cross Valley hicimos el corte de Cross Valley que es un pingüino del Paleoceno si es muy interesante porque aumenta sería muy bueno que lo veas y que te comuniques bueno con Carolina el trabajo conjunto con ella si con con Caro hemos estado trabajando harta en conjunto y bueno de hecho ella proveyó algunas muestras porque obviamente tuve que hacer algunas observaciones en pingüinos actuales que no incluía acá como resultado pero Cross Valley es realmente interesante mirar desde el punto de vista de tener esta extensión temporal este muestreo temporal y filogenético amplio en la microestructura de los pingüinos porque al final de cuentas nos va a decir que tantas diferencias habían también en la adaptación al buceo entre estos animales interesante no sé si está hecho en material nuevo porque material de Cross Valley nos permitieron cortar unos pedacitos de Cross Valley de fragmentos aislados porque obviamente el material es bastante malo y bueno se pudo hacer unos cortes pero dio una buena imagen y si le hicieron análisis listas fonómicos de microestructura y edax y un montón de análisis químicos para sacar la mayor información posible genial genial voy a ponerle un ojo inmediatamente ahora ven abuelo muchas gracias es hora de la pausa café así que podemos continuar con las discusiones allí y gracias aviso aviso como como gracias gracias